El disco que acabamos de sacar con otra fue la anterior y otra fue la anterior y otra fue la fría. ¿Todo eso? El disco que acabamos de sacar con otra fue la anterior y otra fue la anterior y otra fue la anterior y otra fue la anterior. El disco que acabamos de sacar con otra fue la anterior y otra fue la anterior y otra fue la anterior. El disco que acabamos de sacar con otra fue la anterior y 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 otra fue la anterior. El disco que acabamos de sacar con otra fue la anterior y otra fue la anterior y otra fue la anterior. El disco que acabamos de sacar con otra fue la anterior y otra fue la anterior y otra fue la anterior. El disco que acabamos de sacar con otra fue la anterior y otra fue la anterior y otra fue la anterior. El disco que acabamos de sacar con otra fue la anterior y otra fue la anterior y otra fue la anterior y otra fue la anterior. El disco que acabamos de sacar con otra fue la anterior y otra fue la anterior y otra fue la anterior y otra fue la anterior. El disco que acabamos de sacar con otra fue la anterior y 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 otra fue la anterior. El disco que acabamos de sacar con otra fue la anterior y otra fue la anterior y otra fue la anterior y otra fue la anterior. El disco que acabamos de sacar con otra fue la anterior y 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 otra fue la ¡Suscríbete! 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 ¡No believe you! ¡No believe you! ¡No believe you! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. El casco de verdad. El casco de verdad. El casco de verdad. Y tus pegas, al S Waro de Magicidad. Y una vez que estás pedido a ti, las personas son tuiadas modernamente tend Forte kadar mozada manzana. Como tú recuerdas con Bueno, esta canción para los anónimos de las cubetas, los que duermen en calviva. No sepan los peores, no sepan los peores, no sepan los peores, y nadie los tiene, nadie se broma. Con ellos, los cuban, se cubren de tierra. ¡Un recuerdo! ¡El gran horror! ¡Venga, carladas, torturadas, atesinadas! ¡Sos que pido el servicio de los papetinos! ¡De los subvenas de los maestros! ¡Un recuerdo! ¡Un recuerdo! ¡Un recuerdo! ¡Un recuerdo! ¡El gran horror! ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerda tu vida, no te confío Porque quizás me trajo Última vez que luchaste por la luz Y el dolor por vivir más Y la verdad, no te confío No te confío, no te confío No te confío, no te confío Que tu cerebro contaba Clarita el espíritu Todavía en tu sueño se va a tomar Y su actividad Todavía en tu sueño se va a tomar El dolor por vivir más ¡Varca rayos!!! ¡Varca rayos! ¡Varca rayos! Un momento, un momento de reacción Y a mí no se lo ponió Y a ti, 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 a ti. Un momento, 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 un Y no siquiera, de verdad, de verdad, de verdad, del cerebro, y por su madre que no espera. No me falta, pues espera, quien le vale el reino del pecho, y no espera, yo tengo aquí, pues espera, pues espera. La luna es la fortaleza, la magia es infinitiva Se viene en un ruso paso de la ley De la luz desde la noche a ver Lo parecí, pensaremos Todo el alma y lo esperamos en todo Lo esperas, lo esperas Lo esperas, lo esperas Lo esperas La luna es la fortaleza, lo esperas La luna es la fortaleza, lo esperas Y no se ha quedado La luna es la fortaleza, lo esperas Lo esperas, lo esperas 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 no se no van con mi canción 12 años como mi Dios para algo allí por mi amor Jesús para sentirme en su rincón y te lo crees como yo siempre y de lo más bien yo y yo lo mostraré para su vida para su vida para su tiempo y para su vida y para su vida Fue con esto en abatalla Fue con esto en ab?" Fue con esto en anda nasténdome Recuerda ¡Gracias! ¡Gracias!